hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y hoy estamos acá para ver el vídeo de argentina versus uruguay uruguay versus argentina acá estamos enfrentando con nuestros hermanos con nuestros vecinos uruguayos de quién es el mate de quién es el mate de argentina de uruguay de quién es bueno para que tengan dudas de quién es el mate les comento que el mate es una costumbre de sudamérica en realidad es tanto de argentina como de uruguay así como también de paraguay y del sur de brasil y otros lugares no sé de haber que se yo por ahí es una costumbre se tiene si bien son distintos los mates uruguayos y el argentino y el brasilero y el paraguayo bueno es más o menos lo mismo viste de chupar la bombilla de esta yerba que está acá pero bueno hoy nos enfrentamos contra nuestros hermanos uruguayos y vamos a ver quién va a ganar para mí para mí va a ganar argentina lejos lejos 3 a 1 ponele si suárez está iluminado pero no sé vamos a ganar y vamos a ganar muy cómodamente como todas mis palabras como de costumbre pero no no en este caso estoy tranquilo estoy muy confiado con el equipo de estar mando escalón y si bien metió unos cambios que a mí mucho no me caben tengo mucha fe mucha fe a la pulga está muy iluminada y con muchas ganas de ganar y saben que nosotros también estamos muy enchufados y tenemos muchas ganas de ganar porque este año la copa américa se viene para acá se viene para argentina loco y así que bueno vamos a ver la vida reacción qué pasó boludo ya arrancaste arrancaste por fuerte la pelotudo qué haces el autario del orto sin arqueo sin nadie abajo del arco le tiras igual también mala leche no le quedó detrás pero gol 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 vamos 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 así arranquemos ganando loco por favor se las tiene que dar adentro del arco messi para que la meta loco pero bien vamos un frentazo muy incómodo con la marca encima cuerpeando agarrando encima peor en el palo o sea encima peor en el palo pero bueno vamos vamos dios al fin vamos rompamos la mala leche loco rompamos la mala leche ay bien autaro bien autaro así me gusta así me gusta así te quiero dar poner el pecho a la mala para mí hay que expulsar a caballi por favor por hacer pantomima conducta antideportiva que la afecte en el bigote ay no qué partidazo no dale Messi va Messi va Leo enganchó una tienda para González lo puede ir arrasando Giro Quido Rodríguez escaloni tiró dos veces para lugares donde están calentados puede meter los cambios escaloni se va a meter al muerto de Di María que lo meta pero que lo meta allá hace falta un cambio hace rato Suárez que asiste a la defensa que lo va a meter cinco minutos de tren y partido no saben salir de abajo estos pibes no saben era obvio que le iba a meterse muerto pero me teme abuelo pelotudo abuelo me teme claro con la pelota boludo qué buena onda qué hacen esto no te lo puedo creer se quedó sin acta argentina este estúpido no mete los cambios encima va a meter al pelotudo de Di María que está para el geriátrico ya si espera no tiene la pelota qué están esperando que metan el gol están esperando que metan el gol son pelotudos son pero le hace un ladrillo estás al lado y le hace un ladrillo boludo nos merecemos que nos empaten loco nos merecemos que nos empaten o sea dios cómo puede ser escaloni tomate el palo loco no se animan a tocarlo en el área 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 Messi juega con una manga de tablas clavadas en la tierra pero a todo lujo acá Messi con más practicidad ahora vos fijate que nadie lo tocaba en el área se la alejaban los defensores ahora corner minuto 33 ha gustado Messi buscando va Messi va Messi sigue Messi penal penal ay si penal ay si penal no fue penal no fue penal ay por un centímetro no fue penal el papá a ver en que lugar ahí el empujón no el empujón es y no déjese por favor por favor y no déjese no ninguna yo no entiendo por qué no usa el gum boludo todavía que le va a poner 5 minutos para detener el partido me estas jodiendo un centro cruzador no lo va a poner es un pelot pero por qué se la das a Messi así de comprometido estúpido correa correa claro un estúpido correa que verga notas caloni trata de corregir que verga notas caloni yo sé notas calote no no la pelota para Jiménez matata no me quemes al equipo por favor te lo pido falta tiro libre para Argentina concha bien de mi madre concha bien de mi madre faltan 3 y 5 8 muy bien muy bien muy bien vamos vamos cuña es tuyo cuña pero no la rica tuya que verga querido tragui boludo pero peguenle no da más Messi es como el mentor tremendo rodillazo en los testículos me dolió a mi el rodillazo boludo le rompió un huevo está como el que le pegaron a Vidal el otro día aunque la patada de Vidal fue terrible no sé como sigo hablando después bueno amigas, amigos terminó el partido no los puedo creer los nervios de punta tengo y una alegría que me desborda el pecho realmente Uruguay es un eterno rival de la Argentina lucharon pelearon con uñas y dientes al principio Argentina parecía que se los pasaba por encima Uruguay y de repente se acabó la lafta porque el Garca de Scaloni es un pelotudo que no sabe meter los cambios básicamente pero bueno al final después de tanto sufrimiento me digo así porque estoy viendo las jugadas que van pasando miras no rompí la remera boludo gritando rompí la me quiero matar este nada que más decirles que estoy feliz pudimos ganar Chile también ganó le ganó a Bolivia entonces seguimos empatados acá en la cabeza del grupo que que como si esta copa américa que esta frenética realmente frenética brasil viene de golear che esto queda como el orto queda como el orto esto pero bueno nada tenemos no se hizo pija claro cuando me agarra así este nada nada no estoy muy contento no doy mas estoy ya ansioso por el partido del lunes no sé qué más decirles estoy muy contento muy feliz así que si quieren tengo una recomendación para ustedes pueden ir a tiktok seguidme en tiktok estoy subiendo unos videos muy graciosos no pueden perdonselos y bueno nada ahora sí amigas amigos nos vemos en el próximo video chau chau